Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. ¿Tú realmente te consideras santo, Gabriel Flores? Si tomo conciencia, sí. Si estoy meditando o practicando el curso, en esos tiempos sí, en esos momentos sí. Pero es difícil después en el día a día. Por ejemplo, la semana pasada, te cuento un ejemplo. La semana pasada, por ahora, ya no me acuerdo. Llevo un día a casa, la cabeza había estado pensando mucho en el trabajo. Estoy aprendiendo a hacer una tarea nueva, que por ahora no la hacía nadie. Y dije, bueno, yo no sé si me va a salir. Le voy a echar un camión de bola, pero no sé si me va a salir. Pero eso me demanda un estado de concentración al que yo no estoy acostumbrado. Lo tengo que estar demasiado concentrado. No hay posibilidad de error. Porque un error es arrastrar una macada a lo largo después de... O sea, a ver, para ponerle un ejemplo. Lo que yo estoy haciendo es un tablero, ¿no? Un tablero eléctrico. Pero ese tablero tiene 38 horas de trabajo efectivos. Voy a trabajar 38, casi 40 horas. Coño, si vos equivocaste algo en la hora 23, cuando llegás a las 40, no hay manera de ir ni de encontrar. O sea, cuando lo conecte no va a funcionar. Y la mejor manera de que funcione es desarmarlo. No hay un plan. Ve, buscá lo que no funciona. Entonces decía... Coño, hacía años que no estaba yo en ese estado de que me gusta lo que estoy haciendo, lo estoy aprendiendo, pero necesito un estado de concentración negra. Ahora a tu pregunta. Voy a tu pregunta. En ese momento no me siento muy santo. Dime. Mira, a ver. Si yo te digo a ti, dame el número de tu tarjeta de crédito. Si tú me lo das, yo te lo escribo corrido. ¿Cómo lo lees? Complicadísimo, ¿verdad? No, no, claro. Separado. Ahora, si lo lees separado de 4 en 4 números... 4, 3, 30. 27, 27. ¿Me explico? Entonces es lo mismo en este tablero. Si tienes 40 conexiones, sepáralas en grupitos de 4. 4 conexiones, 4 conexiones, 4 conexiones, 4 conexiones, 4 conexiones, 4 conexiones. Y ahí puedes rectificar las últimas 4. Estas 4 ya sabes que están bien. Ahora voy con estas 4. Están bien. Ahora voy con estas 4. Pues si tienes que revisar todas ahí para atrás, cagás. Están todas sin separar. De hecho, es de algún modo así. Pero así todas las podés cagar. Pero digo, ahora, volviendo a eso, no me sentí muy santo en ese momento. La pregunta es... ¿Cómo? No. En ese momento no. Por eso yo digo la reunión, pero no se lo digo a nadie. Me lo digo a mí. Fácil es sentirte muy santo leyendo la lección ahora. Lo que yo decía hace un par de semanas atrás. O sea, estamos pretendiendo resultados mirando 5 minutos de un video que dura 25. Y después digo, no, la verdad que este mundo nos cambia un carajo más. Se va todo a cagar. Metete el curso en el culo. O digo que lo hago. Me creo que me lo hago más no hago un carajo. Porque en definitiva no lo hago. Cambio de comportamiento. Te acuerdo que le damos en el capítulo 2. Cambio de comportamiento. Pero como nos cambia el pensamiento. Entonces, el comportamiento parece que estoy bien. Pero por dentro, la rabia, el que está consumiendo, el miedo, el dolor, el... Y en la parte que sigue, eso es miedo y conflicto. En la parte que sigue, en caso y efecto, explica precisamente eso que vos estás diciendo. ¿Por qué es así? Pero uno no se lo... Por eso yo decía, coño, que hay que echar un camión de bola practicando para que de verdad... En ese momento en el que me toca hacer la función que me toca hacer, yo me siento santo. Porque ningún otro lo quiere agarrar a la uro. A ver, yo me metí en ese berenjenal porque todo el mundo le escapa. Porque dicen, no, déjate a hinchar los cocos con esto. Esto es un rompecráneo. ¿Has caminado en un berenjenal? Sí, la verdad que sí. ¿Y por qué? Porque es un problema. Porque están las hojas cubriendo las berenjenas. En el techo, claro, como el zapallo. Entonces, donde te pises la puedes cagar. Pero el zapallo tú lo ves porque es grandecito, es alivain. La berenjena está oculta. Está oculta. Si hay un poquito de pasta abajo, chau. Bueno, entonces, nada. De verdad que no me resulta tan fácil. Y creo que es de muchos años de práctica que uno puede llegar a... De práctica consciente y de limpiar un montón. No solamente decir todos los años, mi mente es parte de la de Dios, es muy santa. El año que viene lo repito y voy a unir. También tenemos gente en el grupo que está en eso. Digo, yo hace 15 años, hace 8 años, hace 10 años te paso por acá. Y la verdad que... Sigo igual. La sigo mandando igualita. La idea de hoy, que es mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. No describe la manera como te ves a ti mismo ahora. Describe, no obstante, lo que la visión te mostrará. O sea que la visión me mostrará el contenido del cuadro, no el mar. O sea, el tiendas del cuerpo. A todo aquel que cree estar en este mundo, le resulta difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo, es porque no lo cree. Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del entorno que deseas. ¿Cómo es eso? Te rodeas del medio ambiente que te rodea. O sea, tú lo pusiste allí. Con los personajes y todo. O sea, vamos al ejemplo este que estaba hablando recién. Si yo siento que pierdo la paz en esta situación, en el trabajo. La manera que Gabriel se fabricó para perder la paz que tiene, es sentir ese grado de responsabilidad autoasignado. Pues no hubo nadie que me dijera, che, si no haces esto te pegamos un tiro en la cabeza. No. En definitiva, no. Mirá, hablando de eso, mi compañero de trabajo, el padre de mi compañero de trabajo, estuvo algo de 10 meses, una cosa así, prisionero en campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se salva? ¿Por qué la cuenta? Porque él nació en el año 61. ¿Suena ese año? En el 61 nació mi compañero de trabajo. La guerra final en el 45. O sea que el hombre siguió viviendo. En ese momento de sobrevivir, el tipo había visto una vez en un anuncio de la revista Mecánica Popular, no sé si la conocés, porque es muy famosa en inglés. Mi abuelo la leía en español. Él la leía en inglés. El padre de mi compañero la leía en inglés. Y había visto un curso medio así, dos, tres hojas, el tipo todavía había sido electricista, de reparaciones de radio. Y se tuvo que ver la... A ver, ¿vos te querés salvar? Sí, arregló la radio. Si no te salvás, pum, va. Eso es presión. Lo mío no es una presión. Yo no estoy en esa situación. Pero yo pierdo la paz casi igual que como la perdí a él, capaz, ¿no? Digo, sin tener esa presión de que te pego un tiro. Como mínimo. Hay una película de John Travolta. Ajá. Que creo que se llama Cobra, algo así. John Travolta es un tipo que es una mente mafiosa, una mente criminal arrechísima. que es con Halle Berry, que es la actriz esta negra. Entonces hay un tipo que le dicen, tienes que meterte un género de la computadora, un hacker, meterte en tal programa. Y tienes que hacerlo antes de que se cumpla un minuto. Porque en un minuto te vuelve la cabeza. Entonces, y había presión. Entonces, ah, bueno, estaba allí, entonces, como querían ponerlo a prueba, le dicen, bueno, vamos a ponerte a prueba. Entonces le ponen a una mujer que le haga la pelada. El tipo con la computadora, la mujer allí hablando por micrófono, y el otro con la pistola aquí, y le empezó a contar. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Digo, eso es presión. Presión. Internet, presión. Under pressure. Entonces. Y eso, y eso, es el medio ambiente que tú te fabricaste. que parece que es en la película. Pasa en la película, pasa en TNT, pasa en este mundo. Sin embargo, la razón por la que crees que crees estar en este mundo es porque no lo crees. Dice, crees que formas parte del lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodea del entorno que deseas. Y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese entorno. Lo que ves mientras crees o del cuerpo mientras crees estar en él, lo ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión. Las imágenes no pueden ver. La idea de hoy representa una perspectiva de ti muy diferente al establecer tu verdadera fuente al establecer tu verdadera fuente establece también tu verdadera identidad y te describe cómo realmente debes ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy mi mente es parte de la de Dios soy muy santo es ligeramente diferente ya que el énfasis recae hoy en el que recibe perdón percibe en vez de lo que en lo que este percibe wow Comienza Puedo leer ese ese parafoco un momentito mira como lo voy a leer yo comienza las tres sesiones de práctica de hoy de cinco minutos cada una repitiendo la idea para tus adentro luego cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo lo leí así porque viste que comienza cada una de ese cada una se lo volé porque se repite no lo entendí pero me perdí ahí dice ahí dice comienza cada una de las tres sesiones de práctica hoy dice así comienza cada una de las tres sesiones de práctica hoy ese ese cada una de cada una de tachas y entonces diría comienza las tres sesiones de práctica de hoy de cinco minutos cada una porque si no es redundante lo repite dos veces luego cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo incluye todos los atributos basados en el ego que adcribes sean positivos o negativos deseables o indeseables halagadores o denigrantes todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad todo lo que yo me me describo a mí mismo soy inteligente soy bruto soy alto soy flaco soy taca taca eso es la descripción que es irreal en la primera parte del periodo de búsqueda mental probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideras los aspectos más negativos de tu autopercepción hacia el final del ejercicio no obstante es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más autograndecedores trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinan las fantasías que albergas acerca de ti mismo en realidad las fantasías no se inclinan en ninguna dirección simplemente no son verdaderas una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy la cual no ha sido seleccionada conscientemente podría ser escuchen me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan ¿te sentís así alguna vez? me veo a mí mismo como alguien torpe me veo a mí mismo como alguien que está deprimido me veo a mí mismo como un fracaso me veo a mí mismo como alguien que está en peligro me veo a mí mismo como alguien que puede defraudar a los demás como un inútil me veo a mí mismo como un vencedor me veo a mí mismo como un perdedor me veo a mí mismo como una persona caritativa me veo a mí mismo como una persona virtuosa no debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta se te ocurrirán a medida de que te vengan a la mente diversas personalidades situaciones o acontecimientos en los que tú figuras escoge cualquier situación en particular que se te ocurra identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar la idea de hoy después que hayas nombrado cada uno de ellos añade pero a mi mente o sea digo por ejemplo me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan y luego decís pero a mi mente es parte de la idea soy muy santo durante las sesiones de práctica más largas probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurra nada en particular no te enfurezcas perdón no te enfureces no te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos son simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios no se debe entre comillas sacar nada a la fuerza no se debe usar ni fuerza ni discriminación tan a menudo como sea posible en el transcurso del día aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en ese momento añade la idea en la forma indicada más arriba si no se te ocurre nada en particular repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados simplemente mi mente es parte de la de Dios soy muy santo amén amén ci vediamo domani gente adiós ci vediamo domani